No podría andar esta noche Sin haber recorrido en el día el camino Y entré en la vida cantando Como el grillo que sueña en rincones Amar los luceros alegrando los patios La oración y el silencio Como la luna No podría andar esta noche Sin haber recorrido en el día el camino Tal vez al andar por la noche Vea el día y los sueños marquen mi camino Seguiré siempre, siempre cantando Como el grillo que sueña en rincones Amar los luceros alegrando los patios La oración y el silencio Como la luna No podría andar esta noche Sin haber recorrido en el día el camino Amar los luceros alegrando los patios Amar los luceros alegrando los patios Música